¿Cuáles serán las estrategias docentes en la Escuela Secundaria Técnica número 120? Pues nos acompaña la subdirectora académica para platicarnos de este tema. Primero presentarla. Buen día, maestra. Buen día. ¿Su nombre completo, por favor? Josefina Estudillo Guzmán. ¿Cuánto tiempo tiene la 120? En la 120 apenas tengo seis meses. Voy a cumplir seis meses aquí. Ah, es muy nuevecita en la escuela. Sí. Sin embargo, voy a cumplir 25 años en el sistema y tengo ya aproximadamente unos siete años en el área de directiva. Muy bien, pues muchas felicidades. Y vamos a empezar a platicar que en este ciclo escolar hay una nueva ruta de mejora. Y para esto nos va a comentar un poquito más a fondo la subdirectora. Pues bien, cuando yo llegué había otro director y había una nueva, había una ruta de mejora. Sin embargo, con este nuevo director iniciamos en este ciclo escolar 2015-2016 con una nueva ruta y aplicamos un examen diagnóstico para identificar a los alumnos que tenemos con barreras de aprendizaje. Muy bien. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en la escuela? ¿No? Y cuáles son también como las desventajas de la escuela, los puntos rojos que hay que atacar de raíz. Pues principalmente yo ataco dos, que viene siendo el abandono escolar y el ausentismo. El abandono escolar por los escasos recursos económicos de nuestros niños. Y el ausentismo, ya que los alumnos se van a sembrar y a cosechar las tierras de sus papás. Se van al campo los niños en esas fechas. ¿En todo el ciclo escolar o hay un periodo en especial para esto de las cosechas? Casi todos los ciclos escolar se ausentan, porque si no es la cosecha, es de, por ejemplo, la cosecha de haba, de papa, de avena. Entonces es durante el ciclo escolar que tenemos ese problema. Cuéntenos algo. Los maestros traen muy bien puesta la camiseta, pero no son maestros que viven cerca. No son maestros que hacen unos 5 o 10 minutos de su lugar, de su domicilio para acá. Miren, la escuela está a unos cuantos minutos del estado de Morelos. Entonces tenemos maestros de Cuernavaca, de Cuauhtémoc, de Tepoztlán, de Temisco. Están cerca. Pero tenemos maestros que viven muy lejos. Se trasladan desde Tecámac, de Indios Verdes, de Catepec, de Aragón y de Azcapotzalco. Y puedo decir que son maestros que no llegan tarde. Son maestros que no faltan. Y eso nos habla del gran compromiso que tienen con secundarias técnicas, pero sobre todo con sus alumnos. Platicando un poquito antes de empezar a grabar, nos decía que los maestros hacen actividades lúdicas y que también manejan mucho, o está muy al pendiente usted, su directora, de esa transversalidad que tiene la Escuela 120. Sí, así es. En esta escuela, todos los maestros les solicito que trabajemos la transversalidad de contenidos. Que trabajen de manera multidisciplinaria sus planeaciones. Entonces nos apoyamos, para hacer los proyectos nos apoyamos de los dos invernaderos, tanto el de hortalizas como el de setas. Nos apoyamos también con las celdas solares, con el biodigestor, con el termómetro GLO. Estos proyectos, ¿nos podría mencionar un poquito más a fondo? El de GLOB, lo de los invernaderos que nos comentan. ¿Cómo lo van trabajando los maestros y los alumnos? Por ejemplo, en geografía trabajamos con el termómetro. Y en las áreas verdes, ahí los maestros ponen un reloj para que los niños vayan identificando la posición del sol. Los maestros de ciencia, sobre todo, trabajan en los invernaderos. Y por ejemplo, cosechan los pasteles para sacar el hongo Z y de ahí pasamos esos productos, los trasladamos al taller de pica. Y en taller de pica es donde hacen alimentos, trabajan los niños los alimentos y posteriormente ya lo degustan entre todos. Eso es en el laboratorio de ciencias. También tenemos, ¿qué otro producto? Ah, por ejemplo, tenemos árboles frutales. Tenemos también ciruelas y peras. Entonces, ya que están listos, se cortan y también se llevan al taller de pica. Entonces, manejamos ahí ciencias, trabajamos química y lo pasamos al taller. Y el espacio que tienen para las Zetas es muy especial. ¿Es nuevo o ya tienen tiempo con él? Tenemos, bueno, todo aquí es, la escuela prácticamente es nueva, no tenemos 17 años en este fin de diciembre de la escuela, pero tenemos poco tiempo. Realmente esta escuela no es escuela agropecuaria. Estamos como que en vías, ¿no? Porque todos tenemos, todos empezamos a aportar ideas. O sea, somos muy ambiciosos porque queremos mucho. Sin embargo, pues todavía estamos en pañales, ¿no? Claro. Pero vamos caminando. Vamos caminando porque tenemos, por ejemplo, la idea de meter conejos en las áreas verdes, pues para, ¿cómo se dice? Para crearlos, para criarlos, para criarlos. Y para autoconsumo, para trabajar en el laboratorio, pero a su vez queremos venderlos. De hecho, los niños en el taller de pica, cuando hacen sus productos, por ejemplo, acaba de pasar que hicieron tamarindo, entonces no se los termina. Y lo que hacen los niños, se bajan a la carretera, ponen un guacalito y ahí se ponen a venderlos. Y entonces ya generan dinero. Entonces esto nos habla del compromiso de los niños y además del entusiasmo con que hacen sus productos. No, y que son emprendedores, son ideas muy emprendedoras. A los niños, aquí si usted les pregunta qué quieren ser, todos les dicen, pues yo quiero ser biólogo, yo quiero ser cuidador del medio ambiente, yo quiero ser geógrafo. Ayer decía una niña, yo quiero ser astrónoma. Entonces las áreas verdes que nosotros tenemos en esta escuela a los niños los motivan. Y además la forma en como trabajamos los contenidos hacen que las clases sean amenas y sean lúdicas. Muy bien. Pues por ser la subdirectora académica, tiene un contacto directo y constante y diario con los profesores. Cómo tener una comunicación positiva con los docentes, cómo trabajar en equipo con ellos. En el trato, principalmente el trato. Yo el trato que tengo con los maestros es cordial y además muy cercano. Yo estoy constantemente en los salones, en el patio y las puertas siempre abiertas para lo que se les ofrezca a los maestros. Entonces yo digamos que ataco desde esa área para tener un acercamiento y constantemente en los salones, al darme cuenta cómo estamos trabajando. Y si hay algo que corregir, pues lo corregimos, apoyamos. Claro. Y este examen diagnóstico que nos comenta, ¿Para qué sirvió y cómo trabajar con base en estos datos para poder trabajar en todo el ciclo escolar? Cuando nosotros, cuando concluyó el ciclo anterior, que es cuando yo llegué, lo que les dije era que tendríamos que atacar desde un examen diagnóstico para poder identificar a los niños y sobre eso empezar a trabajar. Fue un trabajo muy duro, fue un trabajo muy minucioso porque lo que hicimos fue desde casa, cómo viven, qué comen, qué número corresponde de hermanitos, dices que tienen, donde trabajan, porque hay niños que, lo que les comentaba, que hay niños que trabajan. Y eso nos fue sirviendo. Fue muy laborioso. Pero eso cuando iniciamos el ciclo escolar, nosotros ya tenemos una radiografía, todos, porque todos nos pasamos una copia y los maestros trabajamos en equipo en ese receso y fue muy enriquecedor porque de ahí partimos ahorita con este primer bimestre y nos va a servir a lo largo del ciclo escolar. Realmente fue y sigue siendo importante porque los maestros identifican el problema de cada uno de los niños. Ellos en sus listas de asistencia tienen donde viven, bueno, todo, una radiografía de cada uno de los niños. Esto es perfecto porque podemos identificar las necesidades del plantel y de nuestros alumnos y a lo mejor hay algún problema específico con algún alumno y resulta que es porque vive lejos o porque se fue a trabajar o porque no desayuna o algo por el estilo. También tiene contacto con los alumnos esta comunicación para saber, está en un papel escrito el diagnóstico, como las necesidades y la situación personal de cada alumno, pero también usted como subdirectora se acerca con ellos para mediar alguna situación. Claro que sí, y sobre todo en el receso me platico mucho con ellos y ellos no se nos van a hacer, o sea, los niños tienen la plena confianza de acercarse y no nada más conmigo, con cualquiera de los maestros y nos cuentan sus cosas, pero nosotros ya las sabemos y aún así los escuchamos, sabemos que son niños que vienen de unas rancherías, o sea, se ve la carretera y se ve que el pueblo es eso, pero no es cierto, se ve llano, pero atrás de los llanos hay casas, hay casitas y ahí ellos vienen caminando entre el pasto, entre los sembradíos para llegar a la escuela. Sí, es una labor, es difícil la situación de los niños, sin embargo a nosotros nos retroalimenta y que nos hace más humanos. Claro, claro, sí, sí, y ustedes comprenden perfectamente la situación de los chicos y también de dónde está la escuela ubicada, ¿no? Sí, estamos un poco lejanos, pero la mayoría de los niños son del mismo pueblo y luchamos también contra eso porque la mentalidad de los niños es mi pueblo y lo defienden a capa y espada y qué bueno por un lado, pero por otro lado tenemos que trabajar mucho en la mentalidad que ellos tienen. Claro, que tengan metas, que tengan una visión y que no nada más es el campo, que puede ser el campo, pero estudiando. Sí, precisamente como tienen mucho contacto con la naturaleza, los niños por eso quieren ser geólogos, quieren ser, les repito, cuidadores de medio ambiente, quieren ser astrónomos, geógrafos, por el contacto con la naturaleza, pero también quieren ser productores, por ejemplo, con el taller de pica que apenas se delestado, ustedes ya lo observaron, nosotros estamos iniciando, los niños están muy entusiasmados. El hecho de manejar la transversalidad de contenidos nos ayuda muchísimo. Demasiado. Nos ayuda mucho. Pues ya para finalizar, subdirectora, ya se viene esta etapa tan bonita de promocionar nuestra escuela, y esta es una escuela que ha crecido poco a poco y que no tiene tantos alumnos, pero aún así ha ido incrementando su matrícula. Entonces, ¿cómo convencerlos o cómo invitarlos a la escuela 120 a que los chicos formen parte de esta escuela? Una, la comunidad todavía es muy sana, la comunidad todavía es muy sana, los maestros están comprometidos al 100% con la escuela, nosotros estamos comprometidos, nosotros hemos ganado concursos, y aparte de eso, los niños, la escuela yo considero que es autosustentable, con todos los recursos que aquí generamos en la escuela, sobre todo el gran compromiso que tenemos con secundarias técnicas, y el compromiso sobre todo que tenemos con los alumnos. Muchas gracias, subdirectora. Bueno, pues ahora es el turno de presentar al subdirector operativo de la Escuela Secundaria Técnica número 120. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por favor, preséntese su nombre completo, por favor. Soy servidor, el profesor César Augusto Flores, subdirector operativo de este plantel, y pues qué bueno que nos visitan, que llegan a este confín de la delegación Telalpan, final del Distrito Federal, vecinos prácticamente con el hermano estado de Morelos, donde hace mucho frío, pero creo que hoy el clima fue benéfico con todos nosotros. Sean bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues una excelente presentación. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la técnica? Puedo ubicar mi estancia en la Secundaria Técnica 120 en dos momentos. Llegué al plantel en el 2005 hasta el 2009 como docente de la Asignatura de Español, después, bueno, por azares institucionales, estuve realizando otras funciones. Regreso a mi plantel, a la escuela donde he trabajado, es la que más me gusta, de verdad que sí. Regreso a mi casa, así lo considero, en octubre del 2014, en septiembre, perdón, a inicios de septiembre del 2014, entonces, hace un año, dos meses escasos que estamos de regreso. Así es, y bueno, con la nueva estructura de las escuelas secundarias técnicas, ahora con la función de subdirector operativo, ¿qué es lo que hace en la técnica como subdirector operativo? Básicamente dos cosas, cuestiones de gestión, lo inherente al proceso administrativo, todo lo que nos envía el área de operación y gestión para dar un seguimiento a proyectos, a programas, y como no tenemos coordinador tecnológico, no ha llegado, es que es muy lejos, yo entiendo que por la distancia, pues cuesta trabajo que llegue, no tenemos nuestro coordinador tecnológico, la mayor parte del tiempo me aboco a las cuestiones de mantenimiento y de infraestructura del plantel, entonces entre esos dos polos se me va la vida laboral. Bueno, tuvimos un excelente recibimiento, la escuela está bastante limpia, la vemos en muy buenas condiciones, inclusive con un taller nuevo, prácticamente nuevo, es el segundo año del taller de PICA, PICA, pero a lo mejor nada más verlo, ver que todo está funcionando, pues es muy sencillo felicitarlo y decir que está trabajando muy bien, pero ¿cómo es este proceso? Estar con los de servicio, verificando que todo esté bien y que se mantenga en las condiciones óptimas. Sí, así es maestra, ya tocó un punto neurálgico, que es el taller de PICA, de producción y conservación de alimentos, creo que los niños y los docentes, sí, los docentes porque ha habido auxiliarías, han sido heroicos verdaderamente, porque ese taller empezó absolutamente con nada, o sea, absolutamente con nada, más que dos mesas metálicas que ustedes ya las conocieron, que parecen más de hospital que de cocina, perdón, pero es la verdad, y con eso empezaron los niños a traer implementos, utensilios, los papás hicieron donaciones, los maestros también hicieron donaciones de materiales, de cazuelas, cacerolas, platos, cuestiones que en un nivel cotidiano pueden considerarse como de desecho, maestro, de desperdicio, y aquí damos ese plus, se están reutilizando y están trabajando, ha habido donaciones últimamente de muebles con una pequeña tarja, un refrigerador viene en camino, una estufa, acaban de donar un tanque de gas, y eso es con la disposición de los docentes, de los papás, de los alumnos, y de las ganas de que esto salga adelante, así lo hemos hecho, y respecto a las cuestiones de mantenimiento, gracias que ve la escuela limpia, es parte de la función que tenemos encomendada, no soy yo, tengo un gran equipo, un gran equipo de servicios, turno matutino, turno vespertino, en la noche también, fines de semana, me apoyan mucho, y bueno, el apoyo no es hacia mí, es el apoyo hacia la escuela, en nuestro trabajo, lo hacemos con mucho gusto, queremos lo que hacemos, y con la visión, nos pusimos de acuerdo, de que como esta no es una escuela típica, encajonada en una metrópoli, pues tenemos que vender, en el buen sentido de la palabra, el paisaje, los alrededores, el entorno, el ambiente que tenemos, estamos rodeados de un hermoso paisaje, queremos que nuestra escuela también, sea parte de ese paisaje, y la limpieza, la conservación del inmueble, es parte fundamental, nos abocamos a eso, nos gusta tener la escuela limpia. Con los proyectos que trabaja la escuela, ¿cuál sería como su granito de arena, o la aportación que tiene el subdirector operativo? El granito de arena, que a veces se convierte en piedrita, pero bueno, si es granito de arena, pues son tres proyectos los que existen, el invernadero de hortalizas, el invernadero de hongo zeta, que fue el primer invernadero, y el biodigestor, el invernadero grande, el de hortalizas, que ustedes ya lo ubicaron, está junto al taller de diseño industrial, y el aula F de usos múltiples, es el taller grande, que se construyó con los recursos, que se obtuvieron de un concurso, de un premio específicamente, tenemos ahí un sistema de captación, los niños están sembrando, algunos tipos de semilla, como es calabaza, me parece también que tenemos ya betabel, algo de cilantro, perejil, jitomate, se va a dar también ahí, ya tenemos unas charolitas con plántulas, para empezar a trasplantar, y en breve empezaremos a ver ya, el proceso completo de la germinación, en nuestros invernaderos, así hemos avanzado en eso. Muy bien, y bueno, los subdirectores y el director, tienen un gran compromiso, siempre a final de cada mes, con relación a la ruta de mejora, cómo organizar, cómo planear, cómo dirigir, el consejo técnico escolar. Híjole, creo que para poder hablar, de las condiciones actuales, de una ruta de mejora, y de un consejo técnico escolar, tenemos que remontarnos, a principios del ciclo escolar, 2014, 2015, que fue el anterior, y si quisiera comentar, porque es sabido, por las autoridades, tanto del área, como los altos mandos, somos un caso atípico, en el sentido, de que, hace un año, no teníamos ruta de mejora, inició el ciclo, y, por el cambio constante, de directivos, no hubo continuidad, llegamos al mes de octubre, finalizó el mes de octubre, y no había ruta de mejora, hasta que llegó un director, el doctor Félix Cabello, lo menciono con todas las palabras, porque, él fue quien retomó, el proyecto, nos conjuntó, nos conjugó, tuvimos una ruta de mejora, con esa terminamos el ciclo escolar, tuvimos el cambio, llega nuestro actual director, nuestro actual líder, el licenciado Ricardo Allar González, él imprime en la ruta de mejora, en el diseño, su estilo, y tenemos una ruta de mejora, muy sustancial, no somos irreales, en la cuestión de que, ponemos 50 o 100 metas, y al final no cumplimos, más que una o dos, tenemos cuatro, una de cada, prioridad, de cada prioridad, efectivamente, y la estrategia global, enfocada en el aprendizaje, en la mejora del aprendizaje, de nuestros 383 niños, maestro. ¿Y la comunicación con los maestros, usted tiene una comunicación directa, o no, nada más, bueno, nos ha estado platicando, que trabaja con el personal de servicio, y administrativo. Tengo una gran ventaja, maestro, en este proceso, como fui docente, hace muchos años, en el plantel, tengo una excelente, presumo de una excelente relación, con todos mis compañeros, de todas las áreas, docentes, administrativos, y gente de servicios, también de mantenimiento, las cosas fluyen, dicen que en el pedir está el dar, no creo en la cuestión institucional, de indíquese y hágase, en mi caso nunca ha funcionado así, he sido muy afortunado, con los compañeros que trabajan conmigo, cuando surge alguna indicación superior, algún proyecto, lo hacemos, lo solicito, nos sentamos, lo dialogamos, y lo sacamos adelante, siempre la mejor manera tratando de que ese trabajo, de por sí difícil, porque el que diga que ser docente, o ser profesor es fácil, pues que venga, y que se siente un ratito acá, o se meta una hora al aula, porque somos tan vilipendiados en este sexenio, lo digo con toda la honestidad, pues que vengan, los invitamos, y que nos ayuden, las personas que lo dicen, retorno al punto de partida, me comunico muy bien con mis compañeros, jamás he obtenido una negativa, estoy convencido de que, si se piden las cosas de la mejor manera, nunca ordenando, pues la gente te responde, y la idea no es convertirse en una autoridad, es convertirse siempre en un compañero, no nos pasa nada, si metemos las manos en el mantenimiento, si tomamos la estopa, si tomamos la brocha, si juntamos la basura, tenemos un equipo de recolección de basura, con la gente de intendencia, o de servicios, con docentes, con alumnos, y su servidor, nos hemos conjuntado muy bien, ha sido un trato excelente, con mis compañeros, y cuando ha habido alguna situación, pues digamos, ríspida, no la dejamos crecer, lo ponemos todo sobre la mesa, y seguimos trabajando, ¿por qué? porque es un barco, y el ostracismo, el decir, yo no me meto, y que se arreglen los demás, nos lleva a todos al fracaso, y no somos partidarios de esa política, de trabajo aquí. Muchas gracias, subdirector, bueno, ya para finalizar, un mensaje a aquellos alumnos, que ya están empezando a buscar, secundaria, ya van a acabar, en este ciclo escolar, el sexto de primaria, y que a lo mejor están cerca de aquí, o a lo mejor no tanto, pero alguna manera de cómo enamorarlos, para venir a conocer la técnica, y que a lo mejor se queden. Pues tenemos un subsistema muy amplio, 119 escuelas, si los queremos enamorar, pues decimos que vayan a las 73, allá a Coajimalpa, donde usted está, y usted los invita, y pues yo creo que muchos van a ir. Aquí tenemos una población, conformada por alumnos de pares, de los kilómetros, les llamamos así, desde Parres hasta el 28, o Topilejo, tenemos gente que viene del estado de Morelos, de la comunidad de Tres Marías, de Fierro del Toro, de Huitzilac, entonces es nuestra cantera, para captación de los alumnos, hace 4 o 5 años teníamos 206 alumnos, ahorita estamos teniendo 3 grupos de cada grado, 383 alumnos, los invitamos a que acudan a nuestro plantel, que lo tomen como una opción, les ofrecemos de verdad un ambiente seguro, un ambiente cordial, no le voy a decir que clima inmejorable, porque cuando tenemos frío, estamos hasta menos 7 grados, pero hace un paisaje que no lo ve en muchas de las escuelas, que conforma nuestro nivel educativo, hay buenos profesores, hay gente muy comprometida, hay jóvenes, hay profesores muy jóvenes, que vienen con todo el entusiasmo, a dejarnos lo que saben, sus experiencias, su nueva visión, y si eso lo conjuntamos con los profesores, que yo todavía conocí, cuando aquí di clases, pues vamos marchando siempre con la experiencia, y con la voluntad de la juventud, creo que podemos ofrecerles, un buen nivel académico, un ambiente de convivencia muy sano, y un compromiso por todo el cuerpo docente, de servicios y directivo, por supuesto. Pues muchas gracias, gracias al subdirector operativo, César Augusto Flores, y bueno, continuamos con esta visita, de la Escuela Secundaria Técnica número 120, no sin antes agradecerle, al Director General de Educación Secundaria Técnica, del Distrito Federal, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por el apoyo a la realización, y transmisión de los programas de DGES TV. Continuamos. Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México. Escuelas Secundarias Técnica, gestión de los programas de DGES TV. Escuelas Secundarias Técnicas, Gracias.